Hola, ¿cómo estás? Hoy en Leyendo en Familia retomaremos un texto literario, el poema. El objetivo de la actividad es que practiques la lectura y uses la estrategia de secuenciar acontecimientos en un texto. Para ello necesitas tu cuaderno, lápiz y goma. El poema que leerás se llama el burro enfermo. Para comenzar, te quiero contar en qué consiste la estrategia de secuenciar. Secuenciar es una estrategia que te permite ordenar las ideas de un texto según algún criterio. Por ejemplo, ordenar acontecimientos según su importancia, según el orden en que suceden o reconocer qué acciones ocurren antes o después de otras. A continuación, te enseñaré los pasos para secuenciar acciones de un texto y usaré un fragmento del poema. Observa atentamente, pues luego te tocará a ti ordenar acciones del poema. Primero, voy a leer un fragmento del poema. El burro enfermo. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha puesto una gorrita negra. A mi burro, a mi burro le duele la nariz y el médico le ha dado agüita con anís. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca. Segundo, leeré las acciones o acontecimientos que aparecen en la pregunta y volveré al texto a subrayarlos. Por ejemplo, leeré la pregunta 1. Ordena los siguientes acontecimientos según aparecen en el texto, del 1 al 3, donde el 1 es lo que ocurrió primero. Ahora leeré la primera oración. A mi burro, a mi burro le duele la garganta. La buscaré en el poema. Esta oración aparece en la tercera estrofa. La subrayaré en el texto. Realizo lo mismo con las siguientes oraciones, no olvidando subrayarlas en el poema. Tercero, enumero en el poema las acciones, así es que pondré los números del 1 al 3 de arriba hacia abajo al lado de los versos que subrayé. Finalmente, vuelvo a la pregunta y escribo el número correspondiente a cada acción o acontecimiento. Así es que leo las oraciones y les colocaré el número que señalé en el poema. El ejercicio que acabamos de hacer te ayudará a ordenar acciones o acontecimientos que ocurren en un texto y también podrás reconocer qué acciones ocurren antes o después de otras. ¿Viste lo fácil que es secuenciar acciones en un texto? Recordemos los pasos que acabo de hacer. Primero, leo el texto. Segundo, leo las acciones o acontecimientos. Vuelvo al texto y las subrayo. Tercero, enumero en el texto las acciones o acontecimientos. Cuarto, vuelvo a la pregunta y coloco el número correspondiente. Ahora sigues tú. Busca el poema. Aquí les comparto su dirección electrónica y practica con los dos acontecimientos restantes. Puedes escribirlos en tu cuaderno. No olvides seguir los pasos que acabamos de ver. Excelente. Leíste un poema que es un texto narrativo. Trabajaste con la estrategia secuenciar y ordenaste acontecimientos en un texto. Sigue practicando. Hasta la próxima.